Guardia Nocturna Tras una impresionante y acalorada persecución en la que se vieron partícipes uniformados zapopanos y oficiales tapatíos, se logró la detención de un amante de lo ajeno no sin antes causar severos estragos y una impensable movilización policiaca. Todo comenzó cuando elementos de la policía de Zapopan que se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva avistaron a la hora detenido a bordo de un vehículo Jeep Patriot que minutos antes había sido robado circulando en sentido contrario, sin precaución y alta velocidad sobre prolongación federalismo. Ante estos hechos, los elementos le indicaron el alto al conductor, pero este no tenía ninguna intención de detenerse, por el contrario, decidió acelerar a fondo su marcha, lo que desencadenó que diera inicio a la increíble persecución. Tras ser seguido por la autoridad, el delincuente terminó chocando metros más adelante en contra de dos vehículos que se encontraban debidamente estacionados en las inmediaciones de la Plaza Temahag. A pesar de cualquier pronóstico, el lampón descendió del vehículo robado y continuó su escape pie tierra hasta llegar al cruce de la avenida Patria y Federalismo, en donde de manera cínica y descarada robó un vehículo de alquiler para continuar huyendo de las autoridades. Fue en ese momento que policías de Guadalajara se sumaron a la persecución. Tras avanzar varios metros, el delincuente terminó por chocar de nueva cuenta contra un automóvil al cruce de la avenida Patria y la calle Pólvora. Sin embargo, el ladrón de automóviles en verdad tenía una firme e irónica convicción y de nueva cuenta continuó corriendo con la esperanza de perderse de vista. Para su poca fortuna, fue detenido por las autoridades a unos cuantos metros. El hombre de 33 años de edad, que le causó un fuerte dolor de cabeza a las autoridades, cuenta con registros previos, de los cuales uno de ellos es por el delito de robo. Por lo anterior, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal. Reportó Fernando Núñez. El Cielo Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!